Buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren haremos un resumen del tema de la semana, pero le vamos a agregar algo súper interesante. Cinco formas de orar. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, todo, lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando a través del 91.5 de FM y también a través de nuestra plataforma www.zona3.mx. Hoy transmitiendo en vivo, con usted vía telefónica, pero transmitiendo en vivo. Y vamos a hacer una compilación de lo que platicamos toda la semana, pero le vamos a dar un toque y vamos a dar un cierre maravilloso, porque ahorita usted va a darse cuenta el para qué tanto asunto de platicar sobre la acción correcta, la visión correcta, la comunicación correcta. Se lo voy a compartir en la segunda parte del programa. Ahorita vamos a hacer una referencia a lo que platicamos durante la semana. Le recuerdo que el día de hoy vamos a regalar el CD de la semana. Si usted quiere participar, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, a través de las líneas telefónicas y a través de nuestras redes sociales. Yo estoy aquí ya en frente de mis redes sociales para que si usted quiere comunicarse conmigo, bueno, que está Lice Soltero Medio, estamos ahí ya listísimos para usted. Y allá en cabina, bueno, pues está Omar, está Laura, también tomando notas sobre lo que usted nos envía vía WhatsApp. Me mandan a mí los WhatsApp para contestarlos, así que ya sea que sea por WhatsApp o ya sea que sea por inbox, bueno, pues usted va a poder comunicarse con nosotros. Bueno, empecemos. Buda en este asunto de la filosofía Zen dijo que el sufrimiento humano era innecesario, que con más conciencia, pues nuestras acciones podían ser más acertadas y de eso hemos estado platicando durante la semana antepasada, esta semana. Y decía que cuando se unían la sabiduría y la acción, nuestro sufrimiento iba a cesar. Y para ayudarnos a lograr esa meta, Buda trazó el noble sendero óctuple, que fue lo que platicamos esta semana, que conducía a la iluminación. Y entonces esto es practicado y es venerado en muchas de las tradiciones budistas. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues Buda habló sobre las cuatro verdades nobles, que eso lo platicamos la semana pasada, no, porque no estuve el antepasado. Y decía, la primera verdad es que el sufrimiento está en el núcleo de toda la existencia. Y estamos hablando del sufrimiento como dolor, ¿no? Como que el simple hecho de ser seres vivos, el dolor existe y el dolor está en nuestra vida. Y esto es algo con lo que tendremos que aprender a vivir, punto. Nacer duele, nos enfermamos y nos duele, y a la hora de morir duele. Y duele físicamente y duele emocionalmente, ¿no? Esa era como la primera verdad. La segunda verdad decía que el sufrimiento obedece siempre a una causa. La tercera, que el sufrimiento podía cesar. Y la cuarta verdad señalaba el camino que conducía al fin del sufrimiento, conocido por todos los budistas como este noble sendero octuple, que eran ocho pasos. Y número uno, la visión correcta. Ahorita hacemos un resumen de todos ellos. Visión correcta, motivación correcta, comunicación correcta, acción correcta, medio de subsistencia correcto, esfuerzo correcto, atención y concentración correcta. Y también hicimos mucho hincapié en que la palabra correcta no se usa en el sentido de un juicio, como algo equivocado, ¿no? Como lo opuesto, o sea, correcto o incorrecto o equivocado, no. Sino en el sentido de que es puro, benéfico para todos y que nos conduce a la iluminación. Y Buda dijo que nadie sabía cómo ponerle fin al sufrimiento y por eso enseñaba este sendero octuple. Y vamos a ver cada una de ellas y luego lo vamos a pegar con lo que quiero cerrar el día de hoy, que créame que está, bueno, ya quería yo que fuera viernes, porque de verdad esto está súper, súper bonito. Y una propuesta también, digo, a mí me encantaría si yo tuviera mayor alcance en los programas, pero usted lo puede ir pasando y pasando y pasando a sus conocidos y a lo mejor podríamos hacer algo a nivel comunidad. Pero bueno, ojalá, ese que se quede como un proyecto, ¿me parece? Como un proyecto a muy corto plazo. Pero primero vamos a ver qué era la visión correcta. Simple y sencillamente ver más allá, ¿no? Es decir, todo aquello que nosotros vayamos a llevar a cabo, hay que primero preguntarnos si tenemos una visión clara y abarcadora, primero de nosotros, de los que están alrededor de nosotros y de la realidad que estamos viviendo. O si estamos dejando de ver el todo por estar centrados en nosotros mismos. La visión correcta es poder ver más allá, más allá de mi nariz, más allá de mi ombligo. Es decir, ¿esto que voy a hacer es para un bien mayor? Porque se dice que el sufrimiento es el resultado de no comprender y de tener una visión incompleta. Y que de pequeños, bueno, pues nos enseñan cómo debemos de pensar y cómo debemos de actuar. Y hay poco lugar para explorar nuestros sentimientos. Y esto es algo de lo que le voy a platicar en la segunda parte del programa. Lo importante y por qué hago tanto énfasis en esto de los sentimientos, ¿no? A veces, bueno, al principio, bueno, empezamos a ver primero a los demás, ¿no? No lo hago porque mi papá no le gusta o porque mi mamá me dijo que no, porque mi maestro me va a castigar. Y no nos ponemos, no nos checamos internamente a ver, yo, ¿cómo me siento en esta situación, en este trabajo, en esta oficina, con estas personas, en este ambiente? Y probablemente podamos decir, no me siento bien, pero pues es mi manera de subsistir. Y ahí ya estaríamos errando en dos puntos. No estás llevando a cabo el medio de subsistencia correcto, número uno, no lo estás llevando a cabo. Porque ese trabajo, ese espacio donde tú estás, te está generando un malestar. Tú no te sientes armónico. Nosotros, por naturaleza, somos armónicos. Imagínese qué maravilloso funciona nuestro organismo. Nosotros no estamos al pendiente de que si respiramos o no respiramos, o que si el corazón late, o que si el corazón no late. O que si se están produciendo los jugos gástricos o no se están produciendo los jugos gástricos. O que si primero, este, levanto, muevo la lengua o meto el aire o muevo los labios como para poder comunicarme. Todo está en un perfecto orden divino. Ahí es en donde tiene sentido esta frase que tantas veces hemos comentado. Todo está en un perfecto orden divino, internamente y externamente. Pero, pero, cuando nosotros rompemos esta armonía, estando y viviendo en lugares en donde nuestros sentimientos, nuestro sentir se viola y deja de ser armónico, empezamos a imantar y a expeler, por decirlo de alguna manera, esta mala vibra, ¿no? No es que sea mala vibra, es que es una vibra desarmónica, vamos, ¿no? Y entonces, alrededor de nuestra vida y en nuestro cuerpo, empiezan a sucedernos cosas no muy armónicas tampoco, ¿no? Entonces, la visión correcta, tener una visión correcta, que es el paso número 111, nos va a dar una imagen clara de nuestra verdadera naturaleza. Y si nosotros nos corremos un poquito para atrás para vernos en una perspectiva más amplia, vamos a poder entender que no somos el centro del universo, sino que somos una parte de un todo integrado. Y que si nosotros, como la fichita roja, empezamos a desarmonizar, todo lo que está alrededor, también se va a desarmonizar. La visión correcta no es algo que se posee, es algo que se redescubre momento a momento, ¿sí? Bueno, segundo paso de este noble sendero óctuple, la motivación correcta. Y decir, hay que estar muy, muy consciente, muy consciente de cuál es la motivación que hay detrás de nuestras acciones. ¿Es un regalo o es un soborno? Lo estoy haciendo porque estoy buscando reconocimiento, porque quiero aparecer como el Salvador, porque quiero ser la causa de la felicidad del otro. Bueno, cuando nosotros identificamos nuestros pensamientos y los clasificamos sin juicios y sin culpa, vamos a poder aprender a distinguir nuestras tendencias sanas de las que no lo son. Y entonces, cuando me doy cuenta clara de esta motivación mía, es muy importante que no la juzgue, ¿no? Oiga, pues qué mala, ¿no? O esto es negativo. Porque entonces estaríamos tentados a aferrarnos solo a las positivas como buenas y a rechazar las negativas como malas. Y eso a la larga resulta perjudicial, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál es mi motivación al estar haciendo eso? En la motivación correcta. Después hablamos también de la comunicación correcta y, curiosamente, hablábamos del silencio. Escuchar. ¿De qué sirve vivir si no podemos expresarnos como somos? Si tenemos que esconder o disimular lo que pensamos o lo que sentimos. Pero para eso, para poder comunicarlo, todo esto comienza con el silencio. Acuérdese, comentaba yo lo que decía la Biblia, que tus palabras sean pocas. Porque desde el silencio nosotros podemos sentir la intención de nuestra comunicación y de la comunicación que estamos recibiendo, ¿no? A veces hablamos repartiendo culpas de una manera innecesaria, ¿no? Hablando sobre los demás a sus espaldas. Y a veces no necesito ni siquiera hablarlo, ¿no? Con una sola miradita basta para arrasar a otra persona, ¿no? Con un arrebato de cólera podemos destruir años de convivencia. Y en el silencio es recuperar el equilibrio y conectarnos plenamente con nuestra respiración. Cuando hablan los demás hay que escucharlos desde adentro, escuchando no solo lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen, qué hay detrás de esas palabras, ¿no? Porque desde el silencio podemos observar estos patrones habituales de comunicación. Entonces, cuando yo escucho, y para escuchar tengo que estar en silencio, dejar hablar al otro, estar en silencio conmigo, escucharme a mí, ¿cuál es la intención que hay detrás de lo que yo estoy haciendo, igual que mi motivación? Y poderlo expresar de una manera adecuada, entonces, correcta, diría de acuerdo al noble sendero óctuple, entonces estaríamos cubriendo el tercer paso de este camino, ¿no? Budista. Vamos a una breve pausa comercial. Le recuerdo que el día de hoy se están obsequiando el CD con la programación de toda la semana, para que si usted quiere participar, bueno, lo haga a través de nuestras redes sociales, del Twitter, de las líneas telefónicas, de nuestro WhatsApp. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren, transmitiendo hoy viernes, vía telefónica, pero en vivo, en vivo, ¿sí? A ver, déjeme ver qué tengo yo por aquí. Ya no está en zona 3 a las 11, claro. No, me dice que si ya no estoy. Ah, lo que pasa es que no me estás viendo, te voy a poner aquí que estoy al aire. Yo creo que debe de estar en la plataforma, claro que sí, por supuesto que aquí estoy. Nada más estoy, no estoy en la pantallita, ¿sí? Rubén Santiago, muchas gracias por contestar mis mensajes, claro que sí. Y cuando tengo el tiempo, trato, trato, créame que trato de contestar todos los que tengo. Ahora déjeme ver si tengo por aquí, aquí está, tengo WhatsApp. Mira, dice a mi esposo y a mí. A ver, espérenme tantito. Dice a mi esposo y a mí nos encanta el programa, queremos participar por el CD de la semana. Soy Lucía Guadalupe, saludos y que se recupere pronto. Muchísimas gracias, mire, le digo desde ahorita, el lunes tenemos cita con el doctor, ya para que me dé de alta, que créame que cuando llego a la niña al hospital, a la niña, a la perrita, me tengo que quitar la bota. Entonces, me quito la bota, me pongo la bota, me pongo la bota, me quito la bota. Entonces, espero que ya me la quiten, por Dios, porque créame que es pesadísima y de lo más enfadoso traer esa bota. Y bueno, pues a Fibita le están dando rehabilitación ahorita para que su patita funcione, porque todavía no. Le hace la lucha. Mi niña camina como Bambi, le hace la lucha, pero ahí va, con una actitud increíble. Increíble, de verdad, estos cerecitos nos dan lecciones increíbles, increíbles, increíbles. Ella no le importa caminar como Bambi, media cojita, pero le hace el intento para mover la muñeca. Y de esto lo voy a platicar al final, está padrísimo. Bueno, seguimos con el sendero. Cuarto paso, acción correcta. Y la acción correcta es dirigida por una visión correcta, por supuesto, ¿no? ¿Qué puedo hacer para contribuir? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer para contribuir? Porque a veces lo que hacemos más que contribuir daña. Cuando nosotros damos, alguien nos pide dinero prestado y le prestamos el dinero, y luego nos vuelve a pedir dinero prestado y le volvemos a prestar el dinero, yo creo que llega un momento en donde me pregunto, sería bueno que nos preguntáramos, ¿realmente estoy ayudando a esta persona? Quizás no sea la acción correcta, porque la acción correcta comienza evitando la conducta dañina, ¿no? Y hay que preguntarnos, ¿estoy segura de que lo que estoy haciendo no genera ningún daño, independientemente de mis buenas intenciones de ayudar a esta persona? Y entonces yo recuerdo que en esos días le posteamos las 10 acciones saludables para que usted eligiera. Y entre ellas estaban sostener la vida, comprometernos con el dar, mantener una ética, un código de ética, hablar la verdad armónicamente, con amor y con sensatez, cultivar el goce por la prosperidad de los demás, cultivar la solidaridad, y aprender a tener visiones correctas. Y resumiendo la acción correcta, quiero decirle que una acción correcta siempre honra, siempre va a honrar al bien común. Con eso cierro esta de la acción correcta. Y luego veíamos el quinto paso, un medio de subsistencia correcto. Es decir, si trabajamos únicamente para obtener un ingreso o una posición social o para cumplir con lo que los demás esperan de nosotros, mire que espérese tantito, ¿eh? En poco tiempo puede usted experimentar una insatisfacción que va a empezar a corroerlo por dentro. ¿Qué pasa si podemos disfrutar con nuestro trabajo, crecer con nuestro trabajo, y al mismo tiempo beneficiar a los demás? Disfrutar de nuestro propio trabajo significa aprovechar las oportunidades que benefician a todos los que están a nuestro alrededor. Quizás nosotros pensemos que un medio de subsistencia correcto es privilegio solo de algunos, ¿no? En aquel entonces le hablaba yo de Nelson Mandela o de la Madre Teresa de Calcuta. Pero una vez que nosotros nos comprometemos con un medio de subsistencia correcto, surgen oportunidades que hacen que nuestras intenciones se conviertan en realidad. De verdad, además es cuestión de confiar, de pedir no para tener. Eso se lo comento en el siguiente bloque. No para tener porque entonces quiere decir que no hay. Y ahí viene la manera de pedir y las maneras de ahorrar. Sexto paso, esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto parece simple, parece simple. Darle con todo y para adelante al 100%, ¿no? El famoso, échale ganas. Ay, a mí esa frase que gorra me cae. Sin embargo, el esfuerzo correcto requiere de una visión y de una motivación correcta. Y hay que saber qué funciona y qué no funciona. Qué ayuda y qué es contraproducente. Esfuerzo correcto significa perseguir una meta honorable de tal manera que nos beneficiemos nosotros y también los demás. Y trabajar por una buena causa. Pero si usted está trabajando por una buena causa, manipulando a los demás, no es un esfuerzo correcto, como tampoco lo es trabajar duro para cosechar elogios o para evadir la culpa. Visión correcta y esfuerzo correcto siempre se van a apoyar mutuamente. ¿Por qué? Porque la visión va a aportar el enfoque y el esfuerzo va a proveer la energía necesaria para poder avanzar en la dirección adecuada. Y el esfuerzo correcto siempre es pragmático. ¿Por qué va a tomar en cuenta las circunstancias, el tiempo, las capacidades? Entonces, todo esto está involucrado. A veces necesitamos avanzar de una manera decidida, así como que voy por todo, peleando contra la inercia o contra lo que se opone. Pero habrá otras veces en donde tendremos que ser pacientes y esperar el momento oportuno. Y aquí hay dos elementos importantísimos que no podemos dejar de lado. Amor y compasión. Amor y compasión son los dos elementos que van a guiar el esfuerzo correcto. Si mantenemos visión correcta, vamos a tener energía de sobra. Y si lo acompañamos con amor y compasión, compasión, ¿eh? Entonces, estaremos en el camino. ¿Por qué? Porque el esfuerzo nos va a dar siempre este coraje para escapar del miedo. Y luego tenemos atención correcta. ¿Qué significa la atención correcta? Que no andamos pajareando, mareando la perdiz, yéndonos por otros lados, ¿no? Es estar en el momento presente. Una atención plena nos protege de esta tendencia de estarnos atorando en el pasado o de estar también como futurizando cosas que todavía no son, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo sabe que nos va a estar como dando luz en estas reacciones automáticas, ¿no? Con esta luz de la conciencia y es donde nos detenemos. Cuando nosotros decimos, a ver, a ver, atención, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Bueno, vamos a corte. Quédense con nosotros. Ahorita regresa. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, ya estamos en la segunda parte. Nada más hablo de la concentración correcta y seguimos con esta parte, ¿no? Porque aquí viene. Cuando hablamos acerca de la concentración correcta, significa canalizar nuestra conciencia a permanecer en un foco. Y esa es la clave del éxito. De verdad, esa es la clave del éxito. La palabra tibetana para concentración a menudo se traduce como meditación, que se acerca más al significado de integración o de oración. Y aquí es en donde yo le quiero compartir las cinco formas de orar. Está súper, pero súper, súper, súper bonito, ¿no? Este es un documental, Claudia, que Claudia me traía asada desde el lunes, que quería que le diera... No, bueno, pues si te doy el documental, ya me quemo, ¿no? Me quemó el programa. Es un documental, déjame te digo cómo se llama. Se llama... Ay, Dios mío. La ciencia de los milagros, creo. La ciencia de los milagros. Pero te voy a decir, búscate a Greg, con doble G al final, Greg Braden. Todos los documentales en YouTube, por supuesto. Al ratito se los posteo en YouTube. Todos los documentales de este señor son geniales, ¿eh? Y no crea que es un pelamechango en algada. Es un científico. Es un ingeniero. Trae ahí todas sus credenciales. Y, bueno, él se metió, estaba muy metido en la ciencia, y él se metió a ver algo que se llama, y que todavía no se ponen de acuerdo en el nombre, que se llama, alguien le llama la mente de Dios, otras personas le llaman el centralístico, otras personas le llaman la matriz divina, pero está, todos sus documentales son muy interesantes, muy interesantes. Y a él, no crea que esto es mío, de este documental, vi las cuatro formas de oración que nosotros conocemos, y una que él descubre en Oriente. Y dice que la primera forma de orar es informal, ¿no?, o coloquial. En donde decimos, Diosito, si pasa esto, entonces yo voy a hacer aquello, ¿no? Es como, ay, Diosito, pues que encuentre, Dios mío, que encuentre estacionamiento. O si me permites llegar a la gasolinera, te prometo que la próxima semana ya no están que el fin de semana, ¿no? Es una manera informal o coloquial de orar, ¿no? Habla de una segunda manera de orar, que es la oración de petición, que es cuando le pedimos a Dios, ¿no?, a los ángeles. Dios, te pido por la salud de Fidita, o Dios, te pido por encontrar un buen trabajo, o Dios, te pido que mis hijos tengan una buena vida, o Dios, te pido, ¿sí? Esa oración de petición, que yo creo que es la que más utilizamos nosotros cuando vamos a visitar al patrón, ¿no? Es como pedirle una oración de petición. Y luego hay otro tipo de oración, que es la oración ritualista, que son a través de las alabanzas, por ejemplo, cuando hay cánticos de Dios es grande, Dios es amor, Dios es bueno, y esta es otra manera de orar, ¿no? No sé si usted ha ido en algún momento a un templo en donde hay cantos, en donde todo el tiempo se está alabando al Señor, ¿no? Y entonces son cantos de alabanza. Y esta se le llama oración ritualista. Hay otra cuarta forma de orar que no sé, pues hay como choque ahí en donde dicen, pues que eso no es una manera de oración, ¿no? Y que ni siquiera se puede considerar una plegaria, pero es un momento en donde no hay palabras, solamente un estado meditativo, es como volverse consciente del momento presente, estar en silencio, y que esta es otra forma de orar. No estás pensando ni en Dios, ni en una petición, no, es únicamente esto, es mucho de lo que se hace en una meditación, por ejemplo, en yoga, ¿no? En donde solamente estás al pendiente de tu respiración y punto. Pero dice que hay una quinta manera de orar, que en el tibet se le llama oración basada en el sentimiento. Viera que me encantó, y por eso se la comparto, porque esta manera de orar está basada en el sentimiento. Y ellos dicen, en el tibet, dicen que deberíamos de sentir el sentimiento. Esa es una manera de orar. Y que en ese momento es como si la oración, cuando tú sientes el sentimiento, es como si la oración ya hubiera sido respondida. Y en ese momento le hablamos a la fuerza de la creación, permitiéndole al mundo respondernos, permitiéndole a esta mente de Dios respondernos en relación al sentimiento en nuestros corazones. ¿Sí? La diferencia de un ruego donde somos impotentes, por ejemplo, Dios, por favor, trae paz al mundo, o Dios, por favor, que sanen mi esposo, o Dios, por favor, que mi marido deje a esta otra mujer, dice que este método nos propone que sintamos el resultado de nuestra oración como si fuéramos partícipes ya de lo que estamos queriendo. Por ejemplo, voy a tomar esto que necesitamos tanto ahorita, que es la paz, ¿no? Y le voy a platicar de unos experimentos y unas estadísticas y estudios que se hicieron en donde, bueno, se trató de comprobar científicamente, porque usted sabe si no que era así como enchar la tanería, y este hombre trató de demostrarlo científicamente y lo logramos. dice que, por ejemplo, que cuando nosotros pedimos por la paz del mundo, no es pedir para que haya paz, que lo que necesitamos es sentirnos como parte de lo que queremos, de lo que vemos, que si sentimos paz en nuestro mundo interior, o salud en nuestro cuerpo, o si visualizamos y sentimos como que estas personas, estos seres por los que pedimos salud, ya están sanos, entonces ya le estamos dando el poder al sentimiento para que nos responda como un espejo, dándole vida a estos cambios en nuestra vida y en nuestro mundo, ¿no? no se reza para pedir para qué, para que haya paz, porque si no, no hay, no pasa. En el momento que nosotros rezamos para que algo pase, nuestro sentimiento es que no existe en ese momento, ¿sí? Si decimos Dios, que haya paz, lo que estamos diciendo en un lenguaje cuántico es que no hay paz en ese mundo. ¿Cómo lo tenemos que hacer entonces? Cerrar nuestros ojos y evocar un sentimiento de paz. ¿Cómo se siente la paz? ¿Cómo me puedo sentir yo con paz? ¿No? Por ejemplo, él habla de un experimento que hicieron, de una, que un amigo de él le invitó, le dijo, ¿sabes qué? Hoy voy a orar porque no estamos en un tiempo de sequía y hoy voy a orar por la lluvia, ¿no? ¿Me acompaña? Si no, bueno, este más que apuntado dijo, claro, yo voy contigo. Y entonces, ¿qué lo vio? Que se subió a un montecito, cerró sus ojos, puso sus manos juntas así como en forma de oración y volteó a los cuatro puntos cardinales y se bajó y le dijo, vámonos, tengo hambre, vamos a comer algo. Y dijo, a ver, espérame, ¿no que íbamos a orar para que lluviera? Dijo, no, no se reza para que llueva, porque si no, no llueve. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y ahorita regresando del corte, le platico qué hizo y cómo nosotros podemos unirnos a este campo de oración. Vamos a corte, quédense con nosotros, regresamos. Regresamos a la parte final de su programa, Lo que ellas quieren y, bueno, le decía yo, ¿y qué fue lo que le dijo? Dijo, no, yo ya oré, pero, ¿pero qué hiciste? ¿Nada? Dice, mira, no hay que rezar para que llueva. En el momento que tú rezas para que algo pase, estás sintiendo que no existe en ese momento, ¿no? Y esta, cuando tú sientes, por ejemplo, cuando yo cierro mis ojos, siento, ¿cómo se siente mi pueblo cuando llueve? ¿Cómo huele la tierra mojado? ¿Cómo se sienten mis pies que se hunden en el lodo? ¿No? ¿Cómo se siente de fresco cuando cae el agua? Simple y sencillamente, siento. ¿No? Siento. Y, dice él que, curiosamente, pues llovió en la tarde y que le preguntó, oye, ¿cómo le hiciste? No sé, dice, es parte de la plegaria, no puedo explicar qué pasa. Y en 1972, en 24 ciudades de Estados Unidos, se hizo un experimento con personas entrenadas para evocar un sentimiento de paz de una manera muy específica. Y era una población mayor a 10.000 personas, ¿no? Esto está documentado a principios de los años 70. Y se entrenaban estas personas y en determinados días y en determinados momentos se sentaban conectándose con ese sentimiento de paz. y se registró un descenso en los registros de crímenes y de violencia y de choques automovilísticos, ¿no? Y cuando se suspendía esto, los resultados se revertían. En el Journal Conflict Resolution en 1988, hubo un proyecto que se llamó Proyecto Internacional de Paz en Medio Oriente. Estaba el conflicto entre Israel y Líbano a finales de los 80. Y entonces, tratando de registrar este mismo experimento, notaron, se dieron cuenta que cuando cierto número de personas sentían este sentimiento de paz dentro de la comunidad, más allá del lugar físico donde se encontraban, empezaban a suscitarse cosas diferentes en los lugares en conflicto y cesaban los atropellos, ¿no? Y pudieron ser tan exactos que encontraron la fórmula para definir el número de personas que se requería para que el efecto se pusiera en movimiento. Y ahí le va la fórmula. Que esto fue, bueno, es lo que a mí yo dije, ¡ay! Ojalá pudiéramos hacer algo. Pero si se fija, nosotros hacemos lo contrario. No este gobierno, no nada más, no que ciudad tan insegura, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es sumándole, 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 ¿no? Y la verdad, pues esos comentarios no le suman. ¿Se acuerdan del silencio, de la visión, de la atención, del esfuerzo? Pues lo estamos haciendo muy mal. Y aquí viene una, la fórmula. Dice, hay que sacar la raíz cuadrada del 1% del total de la población. Por ejemplo, de un millón, el 1% de un millón y calcular la raíz cuadrada. Y de ese 1%, ¿cuántos son necesarios para lograr el efecto? De un millón eran 100 personas. La raíz cuadrada del 1% de un millón eran 100 personas. La raíz cuadrada, ahora no me diga, yo ya no lo he sacado, pero así decía el reportaje. Después dijo la, este, a ver, perdón, 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 sí, después decía que en una población de 6 millones se requerían a 8.000 personas. Cuando estas personas se sientan, y no son mil, son 100, son mil, estas personas se sientan con este sentimiento de paz para generar ese movimiento, entonces, todos ellos se conectan con la conciencia de este campo holográfico, del campo cuántico, de la matriz, o de mente de Dios, y se logran cosas. Imagínense, pero aquí no es rezar cualmerolicos, aquí no es pedir cualmerolicos, no, no, no. La clave de todo esto, la entiendo yo, y si no, bueno, pues se lo dejo a su consideración, ya está posteado en el muro de Facebook, el documental que le comentaba yo sobre la ciencia de los milagros de Greg Braden, está en español, en donde nos dice cómo todos estamos conectados, ¿no? Y trae ahí una prueba de ADN que se hizo maravillosa, que yo no se la alcanzo a explicar el día de hoy, pero por eso le pongo el documental, tiene que verlo, porque esto nos abre la conciencia y se pega mucho con esto del noble sendero octuple, en donde podemos entender cómo no todos somos todos, de verdad, todos somos todos. El espacio que usted habita queda impregnado con su energía para cuando yo llegue y lo que yo haga lo afecta a usted y lo que usted hace me afecta a mí. Y cuando nosotros tenemos esta conciencia y sabemos el poder ilimitado que tenemos, quizás nos podríamos unir todos en una oración sentida, no repetirla como merolico, sino conectarnos con este sentimiento de paz o con este sentimiento de amor o con este sentimiento de lo que usted quiera lograr en su vida y durante un tiempo con el montón, por eso funcionan tanto las cadenas de oración, pero no el hecho de repetir las cosas, sino de sentir las cosas, de poder vivir ese sentimiento de salud, de amor, de paz, de armonía, de compasión en el mundo. Yo le invito de verdad a que empecemos a hacerlo en corto con los nuestros, con los que estamos cerca, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia. No pida para que se alivie Phoebe o para que yo me mejore. Sienta así, conéctese con ese sentimiento de que yo estoy ya maravillosamente, caminando, bueno, como sé caminar de rápido, que Michu ya anda también por aquí corriendo, así se pide, yo así pido, así estoy pidiendo por nosotros y créame que los doctores están sorprendidos, el de la terapia, la doctora de la terapia que se le está dando a Phoebe, la fisioterapia, dice, créeme que esto es un milagro, ¿eh? Esto es un milagro. Bien, pues, ¿quién es el ganador o la ganadora del PI? es Lucía Guadalupe Méndez. Cuídense mucho, buen fin de semana.